Algunos precursores importantes que iniciaron los movimientos independentistas. Uno de ellos fue Francisco de Miranda. Desde Caracas, Venezuela, centra el movimiento pre-independentista. Peleo a favor de los colonos en Estados Unidos contra Inglaterra. Miranda intentó conseguir apoyo de los Estados Unidos, pero no se lo dieron. Se va a Inglaterra y consigue apoyo porque Inglaterra vio beneficios mercantiles en Hispanoamérica. En 1806, Miranda salió con su expedición hacia Venezuela, pero fue derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la clase criolla no lo apoyó. El clima político de España había terminado. Miranda fue derrotado en 1806 y entonces regresa a Inglaterra y ahí conoce a Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un miembro de una de las familias más ricas de Venezuela. Era talentoso, educado y sensible. Se educó con las ideas de Jean-Jacques Rousseau, quien había escrito de ideas liberales a favor del individuo. Bolívar fue educado por el escritor Andrés Bello. Se casa en Europa y regresa a Venezuela en 1802 y después de dos meses de casado, se muere su esposa. Se va a París y sigue una vida bohemia. Ahí se encuentra con su maestro Simón Rodríguez y con su maestro empieza a dedicarse al movimiento independentista del territorio de Venezuela. En 1810, junto con Francisco de Miranda, sale para Venezuela y el 5 de julio de 1811, la Junta Venezolana declara la independencia. Pero había rivalidades interiores y problemas raciales. Los criollos temían que los negros formaran parte activa en la sociedad. Todo esto debilitó la república y entonces los monarquistas, los que estaban a favor de la corona, derrotaron a los liberales, o sea, los que estaban a favor de la independencia. Bolívar luego sale de Venezuela hacia Colombia. En Colombia ya había llegado el espíritu de independencia en 1810, pero en Colombia había rivalidades regionales influenciadas por la geografía que no permitía que se consolidara el movimiento independentista y hubieron otros factores que no ayudaron a Bolívar. Bolívar quiso organizar la Gran Colombia, que comprendían los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Otro gran libertador de la independencia en el cono sur fue José de San Martín, quien independizó los territorios de Chile y Perú. San Martín vio que las fuerzas monárquicas eran una amenaza para la independencia de Perú y Chile. San Martín era argentino, hijo de militar, y él era un militar excelente. Estudió en España y en Inglaterra. En 1817, el ejército de San Martín estaba listo para pelear en contra de los monárquicos y para 1818 se había asegurado la independencia del cono sur.